Saludos a todos, muy buen día, estamos en el programa Tantun Katun, es el día 13 de diciembre, es 4 celote, Nahu y Ocelot, prepárate para los cambios, mantente atento, cultiva la paciencia y el control emocional, desarrolla este lado práctico. Saludos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, pues mira aquí, pues en una nueva emisión de este programa de Tantun Katun, y pues siguiendo con la misma intención de compartir bastante información de actualidad, el tema de hoy pues es bien interesante y bueno, aquí estamos también con Franca. Saludos compañero, ¿cómo estás? Este, también una noticia relevante para el tema de hoy, pues es que apenas acaban de ya abrir el aeropuerto de Tulum. ¿Ah, sí? Sí, sí, apenas hace unos días ya lo empezaron a activar y ya están ahí habiendo como una serie de vuelos y vamos, es una etapa inicial. Esa, ajá, es una etapa inicial, este, obviamente pues va a tardar en ya normalizarse la situación, pero pues vamos, es un asunto que llama la atención, ¿no? ¿Cómo hay un proyecto ahí bastante interesante en términos de transporte, van a comunicar toda esa zona con aeropuertos, trenes, etcétera, el transísmico y demás, digo, es un tema que también se presta para mucha cuestión de crítica de la política, de cómo se está haciendo realmente la actividad por allá, a vapor, ¿no? Realmente, pero bueno, pues al final de cuentas nosotros estamos como atendiendo otros temas que también están ahí en la zona, ¿no? A nosotros nos conviene que haya un buen transporte entre la capital y nosotros, pero hay que ver hasta qué punto le conviene a la cultura maya. Yo pienso que sí, a la larga conviene, la comunicación y las facilidades. Sí, tampoco, sí tenemos que tener en cuenta el impacto, porque no puedes hacer nada sin que haya una reacción, todo tiene el lado bueno y el lado malo, y el asunto es poner en la balanza. Así es. Sí, y sobre todo, pues posicionarnos, ¿no?, entre los cambios que están presentándose, pues cuál es nuestra posición y la propuesta que también se tiene para la zona, ¿no? Y la propuesta a los mayas, si me permite, Omey, humildemente, pero yo le diría a los mayas, muévanse, sean móviles, no se queden estancados en una visión pasada, porque las cosas están pasando muy rápidamente, están modificando su territorio, por lo tanto, las relaciones geopolíticas, esa es la realidad. Y si no tienen movilidad suficiente, bueno, imagínate tú que empieces a ver avalancha de misioneros, de sectas y avalancha de todo tipo de cosas. Sí. Se desarticulan. Sí, también de empresarios, de cuestiones ilícitas también, pues ya eso ya lleva tiempo ahí en Cancún, en toda esa zona de Tulum, y pues obviamente con nuevos transportes se va a dar muchísimo más estos temas como, también bastante negativos, que traen violencia, que traen desintegración social y demás. Pero bueno, ahorita el tema que vamos a abordar, pues es justo una visita que hice a principios de este año, que ya va a terminar, a la zona de allá de Felipe Carrillo. Yo llegué primero a Tulum, justo con Moy, que la vez pasada estuvo con nosotros platicándonos la experiencia por allá, y luego de Tulum hice un recorrido en las diversas iglesias mayas todavía, ¿no? Entonces, no sé si tú nos puedes dar alguna introducción a cómo se hizo un recorrido con ellos, porque al final de cuentas yo pude llegar ahí a la cruz parlante, al templo, pues, al centro ceremonial, pues precisamente porque iba como de parte de Frank y de Vicente, ¿no? que ya habían hecho como un contacto por ahí. Que de hecho vinieron, hay que recordar que el 13 de agosto del 2021 se organizaron algunos eventos aquí en la Ciudad de México, y ellos pudieron venir, algunos de los dirigentes y dignatarios mayas vinieron a visitarnos, y bueno, ahí los conocimos, de hecho también ahí, ahora que recuerdo, ahí nos conocimos, y ya después, posteriormente, pues en este año, fue cuando ya pude yo visitarlos, pero eso también nos va a dar pie a que después nos platique Vicente, Chignahu y también, pues, la experiencia que han tenido viajando a estas zonas, porque también antes de que yo llegara, pues ellos ya también habían tenido algo de presencia por allá. Así es, este, sí, pero platicanos tú de tu viaje, ¿por qué lo hiciste? Ok, bueno, realmente, la primera imagen, la que teníamos antes, fue la llegada, es la entrada del templo de Chan Santa Cruz, de Felipe Carrillo, y bueno, pues ahí son los fundadores, obviamente, pues Juan de la Cruz, que es como el más famoso, son los nombres de los, pues de los que se levantaron hoy, y de los que tienen como más relevancia dentro de la guerra de castas, ¿no? Tal cual se le conoce a este movimiento, que pues no nada más fue una guerra, sino fueron muchas guerras en una sola, y pues más bien fue el levantamiento de los pobladores. Y pues el interés de conocer esta zona, pues precisamente era tener contacto también con con Moy y con estos chicos que están haciendo trabajo por allá, por la zona maya desde hace tiempo, y pues aprovechar y visitar las iglesias mayas, ¿no? También el interés era ese, estábamos con el tema, y estamos todavía con el tema de las iglesias nativas, y pues un tema relevante que se generó a partir de que nosotros nos empezamos a organizar como iglesia teoteca, pues fue también conocer las otras organizaciones que existen y que han existido desde hace varios años, varias décadas, siglos incluso, pues que están en resistencia, ¿no? Y que el formato precisamente que escogieron para organizarse, pues fue el formato de iglesias, ¿no? De centros ceremoniales. Eso nos habla también de la relevancia que tiene, y de los prejuicios que muchas veces tenemos hoy en día al concepto de iglesia como tal, ¿no? Últimamente a mí me hacen preguntas, justo como estoy haciendo presentaciones y demás, pues que ¿por qué iglesia? ¿Por qué pertenezco a un movimiento que se denomina como una iglesia? Y pues es explicarles también el concepto como tal, los prejuicios que hay alrededor, y pues también que es como un filtro, ¿no? Para la gente que tiene un interés ahí por encimita, con intereses un poco humanos, y pues para la gente que realmente se cuestiona aspectos de sí mismo, de su historia personal también, y pues de los traumas que también tienen muchos a respecto de la iglesia, ¿no? Entonces hay que superar los traumas, hay que darnos cuenta que son estrategias organizativas, y que la religión no tiene por qué estar peleada con, pues con posturas genuinas, ¿no? Con la legitimidad que nos permite ocupar el patrimonio, organizarnos, defenderlo, y tenerlo como base para nuestra labor, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Omeya, ya ves que mencionas eso, permíteme una nota ahí, en esto que estás diciendo. Fuiste a visitar a una iglesia, a la única iglesia nativa organizada que se conserva. Peregrinación, fue hacer una peregrinación. Claro, hay dos o tres que se conservan en México. Nativa, es decir, de los nativos, no cristianas, no creadas por los cristianos. ¿Y por qué se organizaron como iglesia? Porque los cristianos se organizan como iglesia y tienen que aprender a competir. ¿Y cuál es la prueba de que eso funcionó? Que todavía están ahí. Si no se hubieran organizado como iglesia, ya hace rato que no existirían, no estaríamos hablando de ellos. En otras palabras, si no hay formas apropiadas de organización, no hay manera de sobrevivir. Iglesia es una forma de organización. No solo existen iglesias entre los cristianos. Hay iglesias budistas, hay iglesias taoístas, hay iglesias islámicas, hay iglesias en toda parte de la tierra. ¿Por qué debería carecer a náhuatl de esa forma de organización? Eso nadie me lo ha logrado explicar. Ninguno de estos compañeros de la tradición que se oponen a que haya iglesias me ha logrado explicar eso. Y por más detalles te voy a decir algo. Durante siglos, la iglesia católica les ha inculcado en la mente, a hierro les ha inculcado, que solo puede haber iglesias cristianas, que todo lo demás es falso. Consecuencia, en el siglo XXI no quieren organizarse como iglesias, aunque es evidente que les hace falta. ¿Y cuál es el resultado? Ahí tú lo ves mendigando un espacio en una plaza, o mendigando por allá, porque no tienen autoridad jurídica, autoridad legal para decir, oye, esto es mío y esto lo voy a defender. O pasando todo tipo de humillaciones en los propios templos que construían sus antepasados, porque no tienen una credencial que diga, yo soy ministro de una religión. Así que me deben un respeto. En otras palabras, estas personas de la tradición que se oponen a la organización legal de las creencias anahuacas, son víctimas de la colonia y mantienen un proceso de pensamiento colonial, aunque no se den cuenta. No importa si se dan cuenta o no. Lo que importa aquí son los efectos. Vemos una comunidad que supo organizarse, y ahí está. Vemos un montón de comodidades que no supieron organizarse y ni siquiera sabemos sus nombres, desaparecieron. Exacto. En la lámina anterior me gustaría otra vez que la pusieran en la foto anterior. Por favor, sí. ¿Eso dónde está la entrada? Es que yo no he ido ya. ¿Está la entrada de la ciudad? No, está en la entrada de Chan Santa Cruz. Es un espacio, tal cual donde está el templo. Y esta es la entrada del recinto. La entrada del recinto, digamos como la entrada del jardín. Es que tiene, o sea, de un lado está una calle y del otro lado está otra calle. Sí, entiendes lo que dice. ¿Entiendes lo que dice? Pues, Nosca en Santa Cruz, Balán. Nosca. El gran pueblo, la gran ciudad que quieres. Ok. Santa Cruz. La casa del sacerdote de la cruz parlante. Literalmente dice del árbol que predica o que exhorta. Es más fuerte que simplemente parlante. Es casi como casi como imponer que aconseja. y por supuesto abajo lo pone en español para que pase por ahí, ¿no? Pero me gusta que todavía usen su lengua. Y ahí está poniendo nombres del sacerdote de la cruz parlante. Si te fijas, tiene un nombre en náhuatl. No náhuatl, sino náhuatl. Manuel náhuatl. Una cosa interesantísima en la zona maya que todavía se percibe, pero se percibía más hace 500 años, es que había mucha influencia de la lengua náhuatl, que fue la que hubo antes de náhuatl. Es decir, la lengua náhuatl alcanzó su poder hace mil años. Es decir, que será 400 años antes del náhuatl. Y fue impuesta por... Más bien fue llevada por Tula a todas partes de Mesoamérica. Lo cual te dice que en esa época no había estos prejuicios que hay ahora de que yo soy maya, que tú eres náhuatl, que tú eres zapoteca. Estaban hermanados. Exacto. Hay un proceso de degradación social y justo estamos como en esos temas que buscamos también quitar esa visión sesgada que se tiene sobre la historia y sobre la identidad, sobre todo, que no sean identidades que necesiten ostentarse por encima de otras, sino identidades sanas. Identidades que se basen en los logros, en la frontera cultural o política que te hayan impuesto. Exacto. Y también pues estamos aprendiendo. Es un proceso que tampoco llegamos como a enseñarles cómo organizarse ni nada, sino aprender también. Fui un poco también a ver eso. A experimentar, aprender, sí, sobre todo. Y me dejé, me llevé muchas enseñanzas. Igual si quieres vamos ahora sí pasando las imágenes, Chino, para que no nos vayamos como alargando tanto. Yo llegué en la noche, me saludé a las personas que estaban ahí. Tienen un, se van rotando cada semana, se van rotando cuidadores. Llegan dos dignatarios cada semana nuevos. Algunos vienen con sus esposas, algunos vienen solos. Y todos los días hacen ceremonias temprano. A las seis de la mañana me parece, entre cinco, muy temprano antes de que amanezca, van a la iglesia. Ahorita ahí tengo más fotos de la iglesia. Esta es como de la entrada del otro lado donde estaba la imagen posterior. Tienen igual una cruz y eso que se ve allá, la estructura que se ve allá es la iglesia como tal, donde está el templo, el centro ceremonial tal cual. Entonces, pues es un terreno un poco, es grande, pues, y tiene un lugar donde esté el templo y donde pueden también dormir los dignatarios, ¿no? que también es la zona de la península. O sea, obviamente hace mucho calor y muchos de ellos cuelgan sus hamacas y listo, ¿no? De hecho, yo llegué sin hamaca y ahí me puse a conseguir una hamaca antes de llegar. Llegué un poco noche también porque andaba ahí consiguiendo la hamaca para llegar allá a dormir y pues tiene un espacio también para recibir personas, ¿no? Obviamente personas que de preferencia pues sean como recomendadas, sean conocidos porque pues en este caso en Felipe Carrillo, como ya Felipe Carrillo se está pues urbanizando, obviamente arriba antes de llegar a Felipe Carrillo la otra ciudad importante es Tulum y luego ya hacia abajo pues ya llegas a Bacalar y demás, pues está como en medio, ¿no? Entonces ya Felipe Carrillo ya está más urbanizado pero en otras iglesias lo que noté pues es que son más herméticas, ¿no? Ahí sí no te dejan tomar nada de fotos, nada de videos, de hecho te amenazan un poco, te dicen que si te ven ahí sacando el celular pues te lo quitan y se lo quedan y ya, ¿no? Y hazle como quieras y probablemente son iglesias que están adentro de la selva, no es la cuestión paradisíaca de playas y que se vende como ese turismo, sino más bien pues es otro tipo de turismo el que se puede realizar y lo que yo fui a hacer de alguna forma pues fue tanto turismo religioso, turismo patrimonial, pero también pues fui a hacer una peregrinación en las iglesias mayas como feligrés, como creyente y como practicante de una iglesia pues nativa que es la iglesia tolteca, ¿no? Entonces, pues también mencionar eso, ¿no? La idea como de presentar esta serie de fotos pues es también como la posibilidad que hay de organizar inclusive en determinado momento pues este tipo de turismo que al final el turismo y los transportes ya se están haciendo, la infraestructura ya se está haciendo es probable que dentro de unos años se vaya a hacer entonces si nosotros tenemos la sensibilidad de justamente tener una práctica y una creencia religiosa pues creo que también podemos tener la posibilidad de organizarnos con ellos y generar también algún tipo de recorrido por las iglesias y obviamente explicar la historia de la guerra de castas, ¿no? también darles como esos elementos que no se queden en una cuestión de folclor sino más bien que es información de raíces y pues precisamente ir quitando estos estigmas, ¿no? Y bueno, si quieres ahí seguimos. Un par de observaciones. Recuerda que ellos a la ciudad leían, su ciudad en realidad se llama Changa, la ciudad de la serpiente. Ya el nombre de Carrillo es que le puso el gobierno, ¿no? Es como si la ciudad no tuviera nombre propio, fíjate. Pero yo creo que mínimo hay que reconocer cómo se identifican a sí mismos, no sólo como nosotros lo vemos. Y esto se vale para todo el enfoque de su fe. Creo que es, por ejemplo, el tema de la guerra de castas. Para ellos no es guerra de castas, ¿sabes eso? Ellos le dicen así cuando hablan español contigo, pero si están hablando de ellos le dan guerra de independencia. Guerra de independencia, guerra de liberación. Es impresionante cómo cambia la óptica. Recuerda que nosotros vamos con una formación occidental, o muy devotos que seamos, pero nuestra formación occidental. Y ya cuando empiezas a ver con calma lo que hay ahí, empiezas a ver que hay otra identidad y es una identidad completa. Es decir, no es una imitación identitiva como luego suele pasar con grupitos. No, no, no. Una identidad completa, consuetudinaria, vivida durante milenios, porque no es una identidad de ahora, es de milenios. Y hay que estar agradecidos que todavía sobreviva algo así en América porque ellos representan milenios de desarrollo del continente americano. Y lo que está haciendo, lo que empezó con la invasión y sigue ocurriendo hoy es la desarticulación de todas esas formas de organización. Así que no es tanto defender aspectos folclóricos o detalles lo que nosotros vemos, sino tratar de entender qué es lo que ellos tienen detrás. Exacto. Sí, y reconocer eso, ¿no? Que sobre todo las formas en que se organizan y pues sus festividades también es algo que se hagan. Platícalos de la cruz porque veo que en todas las fotos pones cruces y el espectador estará diciendo, bueno, ¿son cristianos o qué? Sí, pues de hecho la cruz, la cruz parlante, ¿no? Algo, o sea, yo me refería justo al tema de la guerra de casas porque lo que se conoce muchas veces de eso pues es la cruz, ¿no? Que utilizaban el símbolo de la cruz y la cruz les hablaba y eso les les permitía organizarse, ¿no? Porque ya no era como que la cuestión del líder recayera en una persona, sino que más bien lo hacía a través de los símbolos y pues de alguna u otra forma ocuparon los símbolos que les convenían más para transmitir y pues son tres cruces, ¿no? Lo que se tiene siempre como elemento simbólico y pues realmente pues en torno a la cruz pues gira sus celebraciones, ¿no? Sus festividades no solamente aquí en Chan Santa Cruz Felipe Carrillo sino en Chancá, en Tizcacal, en Chumpón, en Tulum, este y pues son las iglesias, ¿no? Tal cual que componen como las principales, ¿no? Porque en otros lugares también hay, de hecho, lo que sigue quizá entre unos años pues es que empieza a haber más de estas, pero pues justamente como intentando sacar provecho económico, ¿no? Quizá otros lugares a lo mejor que no tenían esta relevancia histórica pues dentro de la lucha, dentro de los levantamientos, pues van a querer también tener esto dentro de su oferta turística porque al final de cuentas pues es una oferta, un patrimonio, ¿no? Algo que se puede ofertar para la gente interesada en conocer sobre la historia. Y pues bueno, hay a lo largo del año diferentes festividades, si quieres ahí seguimos avanzando, Chinook. Me gustaría ya que mencionaste la cruz para adelante, porque acuérdate que hay que presentar cada detalle mencionar un aspecto de esto. La cruz es la cruz mayor y la cruz americana es de origen prehispánico, no es de origen cristian. Cuando ves cruces en un santuario prehispánico, bueno, si el santuario es anterior a los españoles, usted da cuenta que ahí no puede haber ninguna influencia. Si es posterior, por supuesto que hay grados de sincretismo, pero eso no quiere decir que la cruz en sí sea importación cristiana. Una de las cosas que asombró a los españoles cuando llegaron, ellos pasaron primero por la zona maya y un cronista varios lo reportaron, dijeron, este es asombroso la cantidad de cruces que tenía, cada templo tenía una cruz. Entonces concluyeron, eso debe ser porque por aquí pasó un apóstol de Jesucristo o por lo menos un santo medieval que llegó aquí y les trajo las cruces. No es necesaria esa explicación. Las cruces en la arqueología de América son anteriores al cristianismo. ¿Por qué los cristianos tienen cruces? Porque todos los demás tienen cruces. La cruz es un símbolo universal. Entonces, por supuesto que también conocía en América. La cruz acá representa los cuatro rumbos y por lo tanto el centro, el aquí y ahora. Cuando se representaba una cruz en un altar se le quería decir al devoto, a la persona que iba, céntrate, colócate en tu centro porque a partir de tu centro vas a poder relacionarte con la totalidad de las cosas. La totalidad de las cosas está representada por los cuatro rumbos que sostienen metafóricamente al universo. Es importante que la gente sepa que la cruz si bien ha sufrido sincretismo no es de origen cristiano. Por lo tanto, cuando ellos alzaron las cruces para adelante en realidad estaban refrendando un símbolo anterior. Ten en cuenta una cosa, la guerra de Castas empezó en 1847. Para entonces ya había habido un centenar de alzamientos, 20 de ellos grandes en la zona maya. Es decir, ya había tradición. Hay toda una historia anterior a la propia guerra de Castas y en esa historia era también igual importante la cruz. Otra cosa que les quería mencionar es esto. Generalmente los historiadores dicen que los mayas pensaban que las cruz les hablaban y si tú vas y le preguntas te van a decir eso porque es la historia que hay y porque no van a entrar en más detalles. Pero ya si te quedas con calma, la historia es un poco diferente. Ellos consideran a la cruz el medio material de un oráculo. El oráculo fue Juan de la Cruz cuando la guerra de Castas. Es decir, no es que la cruz hablara, hablaba del oráculo en presencia de la cruz. Pero ¿por qué la cruz transmitía esa información al oráculo? Al medio. ¿Por qué? Porque se consideraba que detrás de la cruz desde un estado de conciencia superior había un señor llamado le llamaban en maya el bello varón algo así el bello varón de hecho Yutzil Winick el bello varón también le llamaban el señor quiere decir bello en el sentido de inefable de especial Les voy a leer aquí un verso que se refiere a ese ser que estaba hablando detrás de la cruz Dice Entonces bajará el sal al agua se elevará el ave preciosa sobre el agua y se alzará sobre la ciénaga el bello varón el elegido Entonces vendrán el bello señor y la hermosa mujer y se unirán en el hermoso matrimonio Se da cuenta que es una referencia mística e iniciática Ese ser todavía hoy lo recuerdan le tienen su propio apodo por allá y es el que está hablando detrás de la cruz ¿Y sabes cuál es su identidad? Es el futuro regreso de Kukulcán de que sacó Es decir el futuro regreso ya se está adelantando a través de la cruz Luego la idea es mucho más compleja no es una simple idea animista de que un objeto hable no va por ahí Sí por supuesto precisamente esos temas son los que habría que que difundir quitar como esos temas de superstición y demás porque si los dejamos que se mantengan y que vivan va a haber movimientos new age que te van a enseñar a hablar con la cruz te van a enseñar los parlantes de recuerdo ¿no? de llaveritos parlantes ahí seguramente Sí por lo menos en este momento todavía los mayas todavía hoy saben que la cruz es un emblema de una entidad que está detrás de ella y esa entidad es el futuro retorno de Kukulcán ya sabes que para nosotros el futuro pero para el espíritu está ahí esa energía es presente entonces habla con ellos por lo menos es posible que en el futuro ya eso se le efectúe Sí totalmente y mira coincidió justo que ayer hablábamos en Nicanas pues nos presentó Jesús hablando sobre la cruz ¿no? o sea también y obviamente el trasfondo que existe entonces si agarramos esos simbolismos que ayer nos explicó Jesús y también los podemos agarrar y explicar también aspectos de la cruz con los mayas y que tenemos una información para sustentar lo que se habla ¿no? o sea no quedarnos tampoco con la con la cuestión actual ¿no? y digo es bien interesante también aquí hay otras cruces mira de hecho ahí abajo de las cruces de este lado hay un cenote o sea dentro del mismo lugar donde está el Chan Santa Cruz ¿no? el centro ceremonial hay un cenote inclusive y pues están en lucha están intentando pues permanecer porque obviamente pues las condiciones ahí en la selva a veces no son tan fáciles para sobrevivir sus hijos pues realmente pues muchos de sus hijos de los dignatarios y demás pues tienen que emigrar tanto a Cancún o tanto a las zonas más importantes como a otros países ¿no? para mantener mantenerse este pues desarrollar desarrollar su economía ¿no? y precisamente nos hace como cuestionarnos en este sentido pues tienen que buscar en otros lugares porque no no tienen ahí pues perspectivas de desarrollo ¿no? de algún modo se organizan y todo y tienen su resistencia pero al final de cuentas hace falta otras cosas ¿no? se necesitan otro tipo de cosas para mantenerse y para que su cultura sea como pues lo que les permita pues desarrollarse ¿no? o sea podemos ver otras iglesias que tienen mucho éxito ¿no? obviamente cristianas evangelistas y demás y pues venden un montón de cosas y hacen tours y tienen como una comunidad integrada a la sociedad occidental y pues les permite mantenerse y hacer realmente negocio porque muchas de estas iglesias realmente son para hacer negocio ¿no? más allá de su labor eh los mantienen a la comunidad natural exacto entonces pues también pues mencionarlo ¿no? que estas iglesias se mantienen de esta forma pues porque están en resistencia aún y pues el Estado y los empresarios y demás pues mantienen como una cuestión de tutela ¿no? de que no no les permiten tampoco pues ampliar sus márgenes de acción porque les conviene también que se mantengan de ese modo ¿no? un tanto marginal la invasión de pastores del norte esos sí pueden ampliarse y tienen todas las garantías pero ellos no pueden salir de un margen y después se habla de igualdad pero bueno oye también eran tres cruces este es un detalle interesante siempre son tres cruces de hecho estuve buscando insiste en internet la iglesia la página de la iglesia maya y se ve que su sello su símbolo es tres cruces blancas sobre un cuadro rojo este ¿por qué tres cruces? esto es muy importante que la gente lo sepa este esto era básico en las creencias anahuacas Jesús lo explicó muy bien polaridad y eje y esos tres se llaman en el lenguaje maya quiche es decir se conserva una buena explicación dentro del que dice estos tres son uno el primero se llama esplendente el segundo se llama sutil y el tercero se llama precioso y los tres son uno y esto no es influencia cristiana ni influencia católica es algo tan básico que es la base iconográfica y la base doctrinal de las creencias prehispánicas simplemente hay que darse un paseo por la por la arqueología para darse cuenta de que eso está ahí si me preguntan saliendo al paso de un artículo que tú me enviaste donde dice que las ideas trinitarias asociadas a ometeo son de origen cristiano a ver los cristianos surgieron hace dos mil años para entonces ya se había surgido y extinguido docenas de grandes iglesias en el mundo de grandes religiones y casi todas eran trinitarias me vas a decir que los cristianos inventaron la trinidad te parece que budistas egipcios helénicos todo el mundo en el viejo mundo es trinitario y en América resulta que no pero si estás viendo las evidencias es que sí es que sí lo eran todas las grandes religiones del mundo han sido trinitarias por una razón psicológica por una razón perceptual de la que hablaremos en su momento pero ninguna ha sido dualista nomás son dualistas las sectas que te dicen bien, mal y el que no está con este está con el otro y se muere todas las grandes religiones tienen un área de transición entienden lo que significa padre, madre e hijo y eso es una información básica también en América a mí me estremece ver que personas que pasan como investigadores ni siquiera meditan en ese detalle están dispuestos a destruir evidencias solo porque no conviene un prejuicio que traigan si las ideas mesoamericanas eran tan trinitarias como las cristianas o como las egipcias si te da la gana o las hindúes tan trinitarias por una razón muy específica y antes de hablar a favor o en contra de eso hay que entender esa razón exacto sí entender más que prejuiciarse y más bien pues no estudiar porque también les hablaba de que la cuestión del politeísmo la visión del politeísmo siempre se establece en relación al monoteísmo para fundamentar más el monoteísmo entonces también hay un montón de prejuicios ahí académicos y más allá de prejuicios fíjate que fue revelador en otro momento lo vamos a profundizar más pero que los investigadores también ya están dándose cuenta de que pertenecen a un proyecto político y a un proyecto ideológico determinado y ya lo están confesando y antes por lo menos ni siquiera lo mencionaban y pues también ya vemos personas que nos damos cuenta y que también los cuestionamos al respecto entonces bueno para no seguir en el tema este ya es digamos como tal cual el centro la iglesia y en mucho tiempo esto permanecía siempre tapado o sea los santos a los que le rinden el culto siempre estaban tapados estos lo tapan con una bandera de México o bueno con los colores de México la verdad no sé si tenga el escudo ahí en medio pero esto siempre estaba tapado ya a partir de hace un tiempo pues ya lo destapan en específico aquí pero si vamos a otras iglesias ahí todo el tiempo está tapado y nadie lo puede observar más que los que pertenecen a la iglesia también por el hermetismo que mantienen entonces pues es interesante también mencionar lo que perviven todavía estas ideas de resistencia de mantenerse dentro de la comunidad para no ser depredados por les llaman los zules los extranjeros los fuereños entonces este bueno este es un aquí me tocó presenciar en esos días pues tal cual una boda me tocó estar en una en una boda maya fue muy interesante ahí estaban haciendo los preparativos de la de la boda y de hecho creo que hay más más fotos adelante en donde justamente esta cruz que se ve ahí bueno esto es una foto del cenote aquí pues es el nombre del centro ceremonial ahí si se si se alcanza a ver allá las letras que dice centro ceremonial de la cruz parlante esto es ya adentro en una foto de y ese es el nombre del general maya ¿no? Cornelio Puc ya entonces este que igual mencionar ah mira aquí esta foto era la que te decía ahí tienen otras tres cruces claro si las tres cruces son un concepto básico no es una no obstante hay que ver que hay muchos sincretismos cristianos en todo eso pero fíjate Mike que este es un sincretismo que ha servido a la resistencia de una cultura exacto si exacto si como podemos ver la diversidad de sincretismos y de hecho miren en esa foto del lado derecho hay una cartulina verde digo ahí se alcanza a ver le tengo una foto más amplia pero así hay que verla de momento para no no este ahondar más pero bueno ahí tienen descritos todas las los dignatarios que se van a ir rolando cada semana 2023 2024 y 2025 ya lo tienen establecido que los dignatarios tienen una semana o dos semanas al año me parece en donde van a estar en este lugar y vienen de diferentes comunidades a rendir su guardia y tienen que pararse te digo a las 5 de la mañana hacer una ceremonia y luego en la tarde hacer otra otra misa y en este caso pues ahí tocó la boda ahí hicieron los preparativos pues le rindieron sus votos tengo también algunos videos pero pues vamos a hacer muy largo este asunto a ver si en otro momento pues ya más enfocado lo hacemos aquí ya se estaban yendo de la iglesia pero a mí me tocó presenciar y grabar un poco también pues el rito tal cual de que se incan los novios y uno de los dignatarios le da unos consejos al esposo le habla obviamente en maya le dice unas cosas y luego también en español aquí están los dos esposos y pues justo el rito después nos dan una bueno en cada en cada misa te dan un cafecito ya sea con galletas o también te dan ahí están justo ahí al lado de las velas están los estos cuencos en donde ahí te echan un poco de café en ese día nos dieron café con galletas entonces pues ahí como para comulgar ¿cómo se llama? es un nombre específico para el cuenco ritual oye y el café con galletas te lo dan al final de la misa o cómo es? te lo dan al final sí te lo dan al final de alguna manera pues como como su comunión es comulgar como echarse tu cafecito y tu desayuno de romper el ayuno también me imagino pero en la misa ellos comulgan o no? sí ellos también o sea ellos se sirven se sirven no 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 pero comulgan con hostias no 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 para mí esto más bien es la comunión el hecho de que ok porque también en esta vez nos dieron atole con que diga café con galletas pero también hacen atole ¿no? o sea ahí ya más bien depende de cada dignatario y su familia pues lo que traigan para preparar en la semana y lo que van a ofrecer a las personas que vayan a las misas unas ofrendas unas ofrendas ajá entonces me imagino que debe de haber algunos dignatarios que pues ya lo hagan más con cuestiones más este nativas ¿no? un atole algo que un pancito que tenga que ver con la la cuestión maya más precisamente y pues eso pues fue muy interesante estar en este lugar permanecí pues unos par de días me parece no recuerdo muy bien ah bueno esta es la entrada tal cual del templo donde está de la iglesia tal cual donde tienen las deidades los dioses y pues también notar que pues están abiertos al a los extranjeros ¿no? a que venga el turismo de otros países para para aprender y también aquí no no puedes te tienes que quitar tus zapatos ¿no? para entrar tienes que entrar descalzo y entrar al lugar que de hecho aquí me sirvió llegar a este lugar primero porque aquí me dieron las instrucciones para ir a las otras iglesias mayas en otras comunidades y decir cómo cómo es el rito ¿no? que tal cual pues yo compré antes de ir a las otras iglesias unas velas y yo llegaba con la vela y pues les pedía una misa así me decían tú pídeles una misa te quitas tus zapatos prendes tu vela y se las se las das ahí se las pones en su altar y hoy a veces ni siquiera prendida ¿no? nada más dejar la vela como como una donación ¿no? al lugar y pues también dinero ¿no? pues ahí se se mantienen también de la de los feligreses que van y y dan su apoyo ¿no? como cualquier otro tipo de iglesia ¿no? que se tiene que mantener de algún lado ¿no? de los recursos entonces pues aquí justo me tocó la boda ahí ya estaban firmando su su papel que pues también tiene una legitimidad dentro de su de su congregación ¿no? al final no sé no tengo información no les pregunte tanto si tenían como una relación con las iglesias católicas ¿no? en donde te dan tu documento emitido por la organización católica no tengo conocimiento de eso la verdad pero pues me imagino que más bien pues tiene una una relevancia para la comunidad ¿no? para la congregación en sí yo no he entendido que ellos no dependen de ninguna eso me dijo don Cornelio que es el general de ellos que no dependían de ninguna iglesia católica ni de ningún cura ni nada es lo que me dijo ¿sabes algo de eso Jonathan? con la iglesia católica ni están metidos con ellos de hecho ahí en el centro de Carrillo Puerto está la iglesia católica que está es decir son totalmente de hecho si hay católicos ahí se van al centro a ver si te entiendo porque está está fallando mucho está fallando la iglesia católica paralela no lejos está en el centro no los católicos se van a la iglesia es decir son independientes son dos iglesias independientes ya porque te voy a decir algo ellos ellos no se consideran católicos los mayas dicen que son católicos porque los bautizaron cuando niños o algo así pero se consideran mayas y esta iglesia se declara iglesia maya es un detalle a tener en cuenta porque probablemente también sea la única comunidad grande organizada de América que confesamente así no se considera cristiana sino prehispánica y esto es una cosa impresionante al margen de todo ese creatismo que tengan exacto y mencionarlo digo en otro programa lo vamos a abordar pero también en mis estudios de antropología de la religión este este fenómeno religioso se sale como del canon de lo que se planteaba de que eran ritos cristianos ritos católicos en sus lenguas nativas y entonces ya era como una religiosidad este indiano una religiosidad nativa pero con los ritos católicos esto se sale como de ese enfoque académico y es otra cosa exactamente y pues más bien se ubica en un ámbito de resistencia organizativa también esto creo que nos da pie también para pues legitimar un tanto el proyecto de la iglesia tolteca o sea si ellos en un contexto muy complicado se tuvieron que organizar de esta forma y se mantienen hasta hoy en día pues nosotros estamos aprendiendo de ellos y nos estamos organizando de esta forma porque consideramos que en un futuro a nuevas generaciones les va a servir el formato organizativo que estamos planteando por los cambios y la guerra ideológica y la batalla ideológica que se está dando a nivel global de hecho la diferencia es que nosotros eliminamos todo ese sincretismo cristiano esa es la diferencia pero si mantenemos el mismo linaje la iglesia tolteca no ha surgido de nuevo no se trata de eso es algo que viene de atrás y el linaje se mantiene de varias maneras quizá un día hablemos de eso pero esto es un modo la iglesia tolteca tuvo origen hace miles de años lo que tiene ahora es una nueva versión más modernizada el uso de medios y demás pero con respecto a las pocas iglesias nativas que quedan que realmente vienen de atrás la única diferencia es que no usamos doctrina o parafernalia sincretizada sino únicamente temas que vengan de atrás las formas anahuacas tal como era eso sí modernizada porque si te quedas con las formas de hace dos mil años bueno para empezar no usas internet exacto sí y pues es es necesario y pues nosotros estamos también para apoyar pues este tipo de movimientos que se mantengan y pues tenemos la sensibilidad suficiente me parece para valorarlo para impulsarlo y pues para generar diálogos esto realmente sí es diálogo interreligioso ¿no? de alguna manera y pues es diálogo de entre iglesias nativas también nuestra idea es estrechar lazos y pues saber que estamos en la misma en el mismo camino estas fotos me parece que ya son de Chancá esta siguiente foto al día siguiente después de que me quedé ahí en Chancancruz empecé a hacer mi recorrido y esta ya es la zona de Chancá en cada uno de las iglesias mayas encontramos este tipo de construcciones que son donde en medio se planta una ceiba y hacen todo un rito al momento en que la van a plantar en determinado momento del año y hacen comida y hacen todo una celebración al respecto y tiene obviamente simbolismos muy fuertes obviamente originales nativos de esto no tiene nada que ver con la cuestión cristiana como tal esto inclusive a mí me hace referencia al tamuancha al árbol de la vida el es el mundo claro exacto y también al momento en que se se va a plantar el árbol viene una persona de la comunidad como chango no sé se viste como mono y está ahí como haciendo la cuestión burlona no sé se burla del rito y está ahí haciendo chistes y demás exactamente por el popolvú sí por el popolvú y también en esta cuestión estoy ahorita ahondando en temas de descatlipoca de bolón y octé que sería su versión en la zona maya y pues era el dios burlón y era el dios principal de la cosmovisión también en todo anáhuac entonces pues también a mí me hace como si te pones a estudiar realmente empiezas a atar cabos en este rompecabezas que está desarmado empiezas a acomodar las piezas y empieza a tener coherencia a tu cultura eso también es como la intención que se tiene al establecer este tipo de viajes esto es en Chancá es muy interesante llegar ahí de hecho cuando yo les empecé a decir a dónde iba las personas que me encontraba ah bueno esto está fuera del templo y se está estrictamente prohibido tomar foto fotografías y videos en el centro ceremonial de Chancá Veracruz también así se llama Chancá Veracruz esa fue la única foto que puede tomar más o menos cerca es cuestión de tiempo pero si no esas son las cosas que tienen que adaptarse si no aprenden a competir con otras iglesias que se publicitan hasta la saciedad si ya te imagino lo que va a pasar si no y aparte tienen un potencial tremendo es muy bonito te digo llegas a Chancá por una una vereda muy amplia porque es internarte en la selva obviamente vegetación de selva y demás y la iglesia justo vas llegando a Chancá y la iglesia está en medio y es una una como como le llaman una rotonda no sé con qué otro nombre se le pueda dar pero es así una calle alrededor de la iglesia justamente ahí tomé la foto más amplia para que se se viera como de mejor manera y hay unas cañas al lado una pregunta para ti una observación veo que tienes un montón de fotos y que esto es para largo ¿qué te parece si cortamos aquí tu visita? porque después yo te quiero hacer unas preguntas pero ya hoy no va a dar tiempo porque si me gustaría escuchar de parte de Jonathan si puede hablar fluidamente su punto de vista porque Jonathan y Vicente están yendo por allá eso me viene a mente por el caso de Chancá que es uno de los sitios relacionados con el texto sagrado maya ¿te parece bien? sí, sí, sí sin problema de hecho sí lo que les comentaba es que tengo 300 fotos y otros cuantos videos del recorrido entonces sí da para mucho y pues sí los compañeros también están de acuerdo con gusto que también nos aporten su visión porque justo es bien interesante que ellos llegaron antes ellos estuvieron ya unos años antes de contacto y yo llego en este año ah bueno esto saliendo de Chancá cruzas la carretera y esto ya es la parte del tren me puse ahí a caminar un poco y pues es de alguna manera la selva que se está abriendo ahí para la construcción del tren entonces también esto es en Chancá pero también fui a otros lugares en Chumpón también me encontré y esto es la vereda que están abriendo al lado de la carretera y pues también creo que una foto de estas parecida ganó un premio a nivel mundial sobre lo que se está haciendo o sea a nivel global la zona maya tiene un montón de relevancia y mucha mucha tensión o sea lo que se viene para la zona es un montón de tensión a nivel a nivel global sobre la zona y pues sí adelante que nos compartan Jonathan y Vicente su punto de vista al respecto ¿están ahí compañeros? sí sí como que se escucha con eco no sé si ya lo sabe si ya lo está arreglando sí oye si pudieron hacerle unas preguntas sí sí nada más deja este a ver dejo tantito de compartir aquí creo que ya ya me escuchan bien ¿no? sí sí te escuchamos bien sí se me estaba atrabando la computadora por eso sí oye platícanos tú libremente ¿por qué ustedes desde hace ya algunos años están yendo para allá y cuál es la idea de todo esto? pues bueno hay muchas razones para ir pero bueno la principal es que bueno fuimos en esa excursión siguiendo tu libro por el último avatar que la digamos el nombre comercial y bueno ahí describes el paso de Seacatl por esa zona bueno en tu investigación que es el evangelio de el fin de pluma mencionas este pues mucha mucha información ¿no? y para verificar y comprobar que todavía este se puede rescatar algo algo por allá y pues sí este es la la comunidad más grande este anahuaca que que ha resistido y bueno justamente este por qué no llegar ahí a esa zona que donde se levantaron ¿no? y se han se han levantado durante varios años este ahí en este en San Santa Cruz entonces este pues por eso llegar ahí primero entonces ya fue que empezaron ahí los los viajes y este y y pues ya conocer ver qué es lo que hay descubrimos este un montón de cosas que nos llevarían varios programas instrumentales este y bueno al parecer hay pero no son nada tontos los mayas lo que aún les queda de cuenta ellos muy bien de eso ¿no? sí ah sí 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 hablo un poquito más de eso porque es una historia muy interesante ¿qué cosa es el templo del agua? está hecho en el mar lo hizo hace mil años y todavía sabe que quedan unas piedras ¿no? sobre el agua sí sí Gracias. 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 Como niños pequeños, ¿no? Diciendo que, bueno, por ejemplo, don Cornelio agarró ese libro y lo empezó a leer y me dijo. ¿En mayo o en español? Fueron las palabras que me dijo. Me hizo recordar un libro que leían cuando era niño. Cuando yo era niño nos llevaban a leer el libro y está escrito así. Lo que nos dijo es, así lo leían, así como lo están. Lo que le asombra es la diferencia de sintaxis. Las palabras son más o menos similares, pero la sintaxis cambió bastante. Oye, ¿y qué libro era ese que le llevaban a leer de niño? Pues el libro sagrado de ahí. Ah, era el que tenían en el templo, sí. Ajá. Sí. Platíquenos un poco de eso, sí. Cómo hasta hoy son los guardianes del libro. Porque, ¿tú sabes lo que es que un pueblo nativo americano se considera a sí mismo guardián del libro? Estamos hablando de culturas literarias. ¿Para salir ya de ese estigma de las culturas de tradición oral? ¿Para salir ya de ese estigma de las culturas de tradición oral? Sí. ¿Para salir ya de ese estigma de las culturas de tradición oral? Gracias. 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 Oye, te escuchamos bastante entrecortados. Ajá. ¿Hola? Sí, están entrecortados. Bueno, lo que deducimos de esto es que ustedes están siguiendo la pesquisa de los libros sagrados mayas con toda discreción, con toda cautela para impedir que se lo roben. Porque está siendo terrible eso. Y por otro lado, lo que se conserva permite reconstruir la literatura sagrada maya, que eso es algo importante. Me emociona ver que ellos todavía aprecian tanto el concepto del libro. Porque si tú te fijas en otras comunidades de México, la colonia les metió la idea de que sus antepasados no sabían leer ni escribir. Por otro lado, no tenían libros. Fíjate qué vea tamañoso. Quítale a un pueblo su libro sagrado y le quitas la esencia de su identidad. Y inclusive la perdiertes, Frank, porque justo en estas reuniones académicas a las que fui entre semana, al final de una, y le hice una pregunta, pues con cierta intención al investigador. Y ya, ya me iba a salir y se me acercó un señor y me comentó lo primero que me dijo, no, pues yo soy, este, pertenezco a la ceremonia del fuego nuevo de Iztapalapa. Y me dijo, ya hay que rescatar la memoria, la tradición oral de nuestros pueblos, ¿no? De nuestros abuelitos, que no sé qué. Y dije, me te paso, me paso sus datos y todo. Y dije, ah, sí, probablemente, claro, ¿no? Muchas gracias, que no sé qué. Y ya, ¿no? Ya nos fuimos cada quien por su lado. Pero pues también es la cuestión de que se genera, pues, que personas que a lo mejor tendrán una tradición en la comunidad, un reconocimiento, pero que se basan ya más bien en las cuestiones de tradición oral. Que, pues, de repente llega a ser un teléfono descompuesto también. Si las cuestiones escritas muchas veces se van pasando de mano en mano y se les van añadiendo y se les quitan elementos, pues, ¿qué podemos esperar de la tradición oral, no? Y también mencionar que, ¿por qué? Porque es una cuestión como lo del penacho. Oye, ¿por qué no dejar que los libros se los lleven a otros lados donde los van a cuidar mejor que acá y donde van a estar mejor preservados que acá? Ah, pues es que la cuestión aquí, como movimiento nosotros, lo que estamos haciendo es difundiendo y no más bien generando claustros de académicos, elitistas, en donde se van a llevar los libros y nada más cinco o seis personas van a saber de eso y cinco o seis personas van a tener acceso a eso para poder, este, utilizarlos y para poder, pues, hacer investigación, ¿no? Y van a estar recibiendo mucho dinero de parte del Estado porque es una cuestión de patrimonio mundial, ¿no? Entonces, ¿por qué nos oponemos un tanto a que se los lleven a otros países? Pues porque nosotros sí podemos codificarlos, nosotros sí podemos estudiarlos y tenemos ese interés de que se difundan con la población porque, pues, son la base de la identidad. Son los textos sagrados de un pueblo, deben estar en ese pueblo, pero eso sí, deben estar protegidos y con todas las garantías, no en manos de particulares que después por un dinero los venden como acaba de pasar con uno de los manuscritos que conservaban el templo ahí de Chama. Es decir, es un tema complejo por los dos lados, pero definitivamente los textos sagrados deben estar en manos de ese pueblo, pero ese pueblo también debe ser digno de sus textos sagrados. Exacto. Así que los mayas no solo tienen un derecho, tienen sobre todo un deber, y ojalá puedan cumplir con ese deber. Sí, también hay... Sí, mira, tenemos que tener en cuenta que cuando se dice, por ejemplo, la Biblia, la Biblia es un libro, pero cuando decimos Biblia, nosotros estamos hablando de la información de la Biblia. No estamos hablando de los manuscritos que se conservan allá, no, 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 estamos hablando de la Biblia que puede tener cualquiera. Luego, primero los mayas tienen que entender que la importancia de su libro sagrado no radica en el papel y la tinta con lo que está hecho, sino en lo que contiene. Y por lo tanto, ese libro va a funcionar en la medida en que se imprima y la gente lo lee y lo conozca. Si lo leen, va a defender la lengua, va a defender las creencias, va a defender las prácticas que ellos quieren. Si no se conoce, pues no va a defender. Ahora, en segundo lugar, está el tema de los manuscritos de los originales. Omey acaba de mencionar algo muy claro. ¿Sabe Dios cuántos manuscritos han salido de la zona maya? Y ni siquiera conocemos su existencia porque están en colecciones privadas. Este mismo que se fue hace algún tiempo de allá de aquella zona, vendido a un coleccionista alemán, ahora solo lo puede ver ese coleccionista y sus amigos. No lo podemos estudiar. Por lo tanto, es fundamental, primero, rescatar toda esa cosa en la medida que se pueda rescatar todo lo que se ha salido de México. Y segundo, crear condiciones aquí para que se mantenga. Tampoco se trata de dejarlo en una casa de un particular donde lo tiene ahí en un cajón, donde lo puede romper un niño, se puede quemar, se va a destruir año con año debido a la erosión. Estos manuscritos requieren un tratamiento especial. A ver, es entrarle al reto. No hay soluciones de oportunidad, sino entrarle al reto. El reto implica construir un museo, un gasto y demás. Y que haya una vigilancia. Porque tú te puedes imaginar que si tienes manuscritos en un museo, a ver, el que vendió la copia esta que vendieron del libro sagrado maya hace poco, era un ministro maya que le pudo más la codicia. Y le llegaron y acertó traicionar a su propia gente. Entonces, esto es una cosa complicada. Pero bueno, estamos dando la batalla. Lo fundamental, sin duda ninguna, es que los mayas recuperen su información. Lo segundo, que no se sigan perdiendo manuscritos. En este momento yo calculo que quedan docenas de manuscritos, de textos, en manos privadas en la zona maya. O sea, docenas. Pero en 10, 20 años probablemente ya no quede ninguno. Porque la cosa se está poniendo muy fea. Entonces, en la medida en que vaya turismo para allá, en la medida en que ellos empiezan a abrirse al mundo, vean otras cosas y demás, lo más fácil va a ser vender una antigüedad que tengan. Luego, este es el momento de hacer algo. Y afortunadamente la iglesia torteca lo está haciendo. Y me da mucho gusto poder decir eso. Porque lo estamos haciendo nosotros, no lo está haciendo ninguna academia. Los académicos han gastado carretas de dinero y jamás se les ocurrió devolverle a los mayas su libro sagrado. Jamás se les ocurrió. No solo eso. No fueron capaces de hacer una traducción buena, es decir, una traducción antropológica con todo lo que llevan. Sino cosas así hechas a machetazos, cosas toscas. Y por supuesto para consumo del medio occidental, nunca para consumo de los propios mayas. Es penoso ver a mayas como una copia de su libro sagrado, antigua, rompiéndose, desbaratada. Porque las academias se gastan el dinero en otra cosa, en vez de mantener la cultura del pueblo. La cultura la hace el pueblo, la cultura no la hacen las academias, señor académico. Tengan eso en cuenta. Ustedes son servidores del pueblo. Ustedes deberían tener en cuenta que se están perdiendo las lenguas, se están perdiendo los textos que quedan, se están perdiendo las piezas. Por la arrogancia cultural de los académicos. Pero bueno, exhausto aparte, la iglesia atloteca da el paso y estamos haciendo lo que se pueda. Y en su momento vamos a pedirle a los compañeros que nos escuchen, a todos los que quieran participar, que le entren a esta tarea. La devolución a los mayas de su libro sagrado. Es necesario devolverle su libro sagrado, porque esa es la garantía de que conserve su lengua. Sin eso, la lengua maya se va a extinguir en la siguiente generación. Y aquí nos están compartiendo unas imágenes justo de la página de los mayas y de la entrega de los libros. Y pues hay muchos trabajos. Los juegos que tenemos, claro. Sí, claro. Y pues también es un llamado a las personas. A mí me han escrito de repente también para comentar en qué pueden ayudar, en cómo se pueden integrar al trabajo. Entonces, pues habría que también, pues también la idea de organizarnos de esta forma, pues es precisamente para ser un vínculo entre las personas que quieren hacer cosas realmente valiosas y que quieren ofrendarse para trabajar y para realmente ofrecer algo de defensa del patrimonio, pues con las comunidades que lo necesitan. Y nosotros también somos una comunidad que lo requieren, ¿no? Entonces, pues de entrada sería leer lo que ya se tiene, aprender la lengua, aprender sobre el turbolismo cosmogónico, quitarnos un montón de lastres mentales que tenemos, emocionales y de otro tipo. Yo creo que eso es bastante apoyo, bastante aporte. Y pues también mencionar también que pues estos viajes se han hecho pues con iniciativa propia, ¿no? O sea, de nosotros ha salido como gestionar la cuestión de los viajes y demás. Y pues porque es una cuestión necesaria. Y sobre todo porque estamos también un poco en cuenta regresiva. Porque pues precisamente se está hablando de que hay unas décadas más para que la lengua pues cada vez se vaya pues perdiendo. Pero también en otros lugares, pues también la degradación ecológica está teniendo como severos efectos en las poblaciones y pues tienen que emigrar, ¿no? Ya no les es posible mantenerse con lo que hay en la comunidad porque hay unos cambios en el clima y demás que ya no les permiten mantenerse ahí. Y pues tienen que ir a otros lados y depender de otros espacios para sostenerse. Y pues a lo mejor podrían mantenerse en su misma comunidad si tuvieran esa transferencia tecnológica para tener otra vez los cultivos y demás. Pero pues justamente necesitan pues abrirse y en ese abrirse pues también tener una identidad sólida para no estar regalando de repente cuestiones muy valiosas como es su patrimonio. O no hacerlas de lado, ¿no? O sea, si va a haber una interacción que es una interacción entre pares, entre elementos del mismo potencial, ¿no? Para que sea algo justo, ¿no? También no es nada más abrirse a las comunidades o abrir a las comunidades y extraer, ¿no? Porque muchas veces lo que se tiene, ¿no? Los chules, los foráneos llegan a las comunidades para extraer tanto cuestiones de conocimiento como recursos ecológicos, como mano de obra, como un montón de cosas. Entonces, pues también saber que es un proceso delicado y que nosotros estamos por la defensa del patrimonio y por la dignidad, ¿no? La defensa del matrimonio con dignidad, qué bien que lo dices, porque no es claro tampoco de convertirnos en patrocinadores de comunidades y de fomentar la actitud dependiente de las comunidades. Las comunidades tienen que aprender a ser autosuficientes y a competir. Exacto. Así, es la única forma de que sobrevivieron. Esta idea de que la sociedad occidental debe asumir patriarcalmente el sostenimiento de las comunidades, solo las humilla en primer lugar. Después, nada se adicta al sostenimiento. En el momento que falla y se sostén, se acabó la comunidad. Eso está pasando mucho en América. Luego, primero lo primero, que es mínimo la devolución de la literatura sagrada de las comunidades que lo tienen, que son Nahuas, Maya y Quicheca y Chiquel. Mínimo. Devolver eso. En la medida que tengamos recursos, a ver si podemos organizarnos para esto que tú dices, que es la introducción de tecnologías que le permitan a las comunidades sostenerse a sí mismas. No es toma dinero para que compas, sino te ayuda a ser un centro de trabajo. Para que tú mismo te dignifiques. ¿Ves? Luego, el recurso hay que dedicarlo allí donde puedes fructificar. No recursos a consumo en cero, no a pérdida total. Porque entonces la comunidad se va a quedar igual que antes, ya una vez que se acabe el recurso. Tenemos que encontrar la forma de ver lo que hay de viable en las cosmovisiones americanas. Lo que hay de viable y eso potenciarlo. Y lo que no es viable, lo que no funciona, las taras que se han ido acumulando en 500 años de colonia, eso hay que eliminarlo, aunque sean musos y costumbres. Pero si son taras, hay que eliminarlas. Sanear el ambiente. Exacto. Sí, y pues también justo hay que ver qué es lo que no se ha hecho en las comunidades y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? También cuando se les había planteado su literatura sagrada, se les había regalado. Y es una cuestión, es algo básico, ¿no? Más de 150 años de academias criollas en México y jamás se les había ocurrido mínimo agradecerle a las comunidades el mismo material de estudio, porque las academias le deben a las comunidades su material de estudio. Jamás se les había ocurrido y no se les va a ocurrir, porque las academias criollas por principio constitutivo son incapaces de responder a la necesidad social. Las academias criollas lo que quieren es convertir a las comunidades en objetos de museo, ponerle encima una campana, cobrar por la entrada, eso sí, y que no tengan el menor impacto en la sociedad. Lenguas nativas, extintas. Se quedan unos cuantos diccionarios y demás para decir, mira, nosotros investigamos las lenguas antiguas. Comunidades, bueno, sé de cierto país donde ya hay nativos a contrato, nativos que trabajan ocho horas de nativo, el resto del tiempo se va para la ciudad. Y mientras tanto viven en una choza y el Estado les paga un salario para que haya nativos en eso. Eso es lo que quieren las academias. Afortunadamente nosotros vivimos en una época en que todavía existe en América por lo menos un pueblo que mantiene una tradición literaria, es decir, una tradición civilizada. No una tradición salvaje. El interés de los mayas en su literatura, el hecho de que el título máximo cultural que ellos conceden es guardián del libro sagrado, porque ese es un título de ellos, indica que todo este cuento caríbal de sacrificadores es falso. Todavía existen evidencias de la falsedad de ese cuento, porque hay pueblos vivos que son pueblos civilizados, no simplemente tradiciones orales. Y eso pues hay que defenderlo. Y hay que decirle a la gente, esto no son solo los mayas, como menciona Chignau, y sabe que los nahuas también, los zapotecas también, los quichés dejaron un monumento literario. En otras palabras, hay que rescatar todo eso. Y no traducciones académicas, no, traducciones buenas, que es muy diferente, porque las traducciones académicas ya sabes que son parascientíficas, entonces están llenas de numeritos, referencias, cositas. Pero ahora la verdad es que este señor no supo traducir el término, y mucho menos la idea. No, eso no lo necesitamos. Necesitamos realmente traducciones que digan lo que quiere decir el texto. Hechas desde adentro, hechas desde la evidencia, hechas desde la convicción del movimiento y de la ideología. No como quien estudia una cucaracha en un laboratorio, no, eso no nos hace falta. Exacto. Sí, de hecho fue algo de lo que les comentaba a estos investigadores. En otro momento vamos a hacer, ah, bueno, que de hecho, digo, igual para ir redondeando, ahorita a ver qué nos pueden comentar también los compañeros. Pues esto es también como para redondear el tema de sincretismo, y ya entonces entrar al tema de la teología, ¿no? De la cuestión del politeísmo, ¿no? Empezar a abordar como estos conceptos académicitas que más bien nos confunden y nos limitan, ¿no? En vez de pegaros el panorama, nos ponen como ciertas trabas a la interpretación y nos impiden ver lo que nos comentaba ayer Jesús, ¿no? De todo el simbolismo que hay detrás de la cruz y de todas las relaciones que existen. Entonces no le podemos pedir peras al Olmo también, ¿no? Como quien dice, los académicos están para eso y han hecho su trabajo. Muchas gracias. Ahora ya nos estamos haciendo cargo de lo que ellos no van a poder porque están limitados, ¿no? Porque militan en otro tipo de ideologías, en otro tipo de narrativas que les dan de comer y como les dan de comer, pues tienen que rendirles tributo, ¿no? Y pues cada quien le rinde de tributo a sus dioses, ¿no? Y a sus deidades. Entonces, pues sí, pues es un trabajo arduo y pues también es un filtro, ¿no? Justamente para las personas que tienen intereses. Nosotros no llegamos a la comunidad pues con nuestros penachos y con nuestras danzas y con nuestros tamborazos. Llegamos con literatura y llegamos con otro tipo de elementos, ¿no? Que de hecho también platicando con muchos mayas, pues no comparten muchos aspectos de estos que vienen con los del Camino Rojo y demás que hacen sus temazcales o sinipis. Porque los ven ahí como con cierta distancia, ¿no? O sea, los ven así. Y piden claramente lo que es cultura real, de facto. Exactamente, sí. Entonces, este, y pues justo, ¿no? O sea, tampoco ellos en ningún momento, o no sé, tú nos podrás decir, pues no te trataron mal como muchos de la tradición con sus cuestiones xenofóbicas, ¿no? De que, ¿cómo va a venir? No, estamos hablando de un pueblo oculto. Exacto. No de un pueblo con trauma y con taras. Exacto. Un pueblo oculto, no tiene ningún problema con el origen de una persona si es extranjero. No, 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 es más, no tiene ni siquiera problemas éticos. Sí, sí, sí. Don Juanario me lo dijo así directamente. Nosotros no somos un grupo étnico. Somos un pueblo, una sociedad, con un montón de grupos étnicos. Nosotros estamos por encima de estas cuestiones de que si tú eres esto, tú eres lo otro. Más allá de eso, es lo que distingue a las sociedades cultas y a las sociedades civilizadas. Cuando tú te encuentras grupos que tienen resentimiento étnico o resentimiento xenofóbico y demás, esos son grupos salvajes. Y eso no es lo que queremos rescatar. No queremos rescatar el lado salvaje de la civilización anahuaca. Queremos rescatar el lado civilizado. Para eso estamos. Sí, pues yo creo que ya le vamos parando para no alargarnos más. Creo que yo tengo ahí también un montón de material todavía de fotos y videos. Igual en otro momento, yo creo que ya fue suficiente para no saturar la cuestión. Y más adelante ya abordaremos, ya cumplo un año de que hice ese viaje, ya en enero se cumple un año. Entonces, a mí me fue interesante. Yo hice mi peregrinación y pues siento que me llenó de una energía interesante. Yo me sentí muy bien después de que regresé del viaje. Entonces, pues también regresarle ese valor espiritual a la visita de los templos. Yo creo que es algo que nos puede servir, sobre todo en estas épocas donde ya la interacción se hace más en pantallas y demás. Pues el hecho de ir a los lugares y no nada más ir a una playa a echarse unas chelas y estar ahí cotorreando. Además, también hay otro tipo de opciones, ¿no? Puedo ir a una iglesia. Omey, puntualizando lo que dices, entiendo que tú estás sugiriendo un turismo devocional. Exactamente. Llamándole turismo, entre comillas. Es decir, más bien peregrinaje devocional. Peregrinaje, sí, sí. Correcto, correcto. Es decir, con todo respeto y cuidando muy bien de no romper las estructuras y las cosas que hay en los sitios, ni ser una instrucción demasiado provocativa. Exactamente. Sí, sí, pues es un proceso largo, ¿no? Y hay que hablar primero con las comunidades, si ellos están conscientes y les interesa en los beneficios que ellos van a recibir. Y precisamente que esto no lo estamos haciendo por un interés comercial, un interés económico, sino un interés más profundo, ¿no? Pero que obviamente la economía se necesita para hacer este tipo de... A las comunidades les va a convenir económicamente. Obviamente cualquier entrada que venga de afuera es bienvenida. Pero somos nosotros los que tenemos que cuidar porque somos nosotros los que vamos. Somos responsables de quién va y... En fin, hay que hacerlo con cuidado. Son comunidades que están en un estado frágil. Sí. Cualquier cosa puede romperlas. Creo que en ese peregrinaje ritual, digamos, también se puede incluir ritos como matrimonios, bautismo y cosas así, que ellos están en condiciones de hacerlo a partir de un auténtico linaje sacerdotal de milenios. Exacto. Sí, ya lo hacen. Y también, sobre todo, porque todos los dignatarios ya pasan de los 60 años. Sí. O sea, también es un hecho muy interesante. Y las nuevas... ¿Dónde están las nuevas generaciones que van a hacer el cambio? ¿No? Pues están en Cancún o están en Estados Unidos o están en otros lados. Y buscándose la vida, ¿no? Empleando su panorama porque aquí no lo encuentran. Entonces, la idea también es ofrecerles alternativas en base a sus raíces para que se puedan mantener sus comunidades y las familias no se rompan, no se... Alternativas económicas. Que no tengan que salir de allá para poder comer. Exactamente. Que puedan conseguir sus propios recursos allá. Pues sí. Sí. Oye, Weng, entiendo que para el domingo que viene tú estás proponiendo, entonces tratar el tema de politeísmo, monoteísmo y cualquier otra cosa. Pues sí. De hecho, lo comenté y más bien me dijiste que teología, tal cual, son temas de teología o enfoque teológico de las raíces, algo así para vamos a armar... Y esto es el tenor de las clases a las que se discute sobre si era teísta o politeísta. A tenor de eso y también como darle continuidad a lo de sincretismo. O sea, frenar un poco el tema de sincretismo por ahora. Y creo que cerramos espectacular. Te fijas, el sincretismo es un motivo común. Hoy también lo tocamos por ahora. Eso va a tener mucha tela para cortar. Pero no, quiero concretar el tema de la semana que viene para irme preparando. ¿Quieres tocar el tema de Ometeo? También, sí, ¿no? Pues ahí viene... O sea, sobre todo lo del panteón mesoamericano. Fíjate que me gustaría lo del panteón mesoamericano, el panteón divino. Ayer lo mencionó Jesús en Nicanash. Nos presentó ahí una lista de correlaciones. Y yo era justamente lo que andaba pensando como hacer, ¿no? Pero pues ya está. Y justamente está porque conoces de calendárica. Cuando conoces de calendario, puedes hacer las relaciones entre deidades y establecer como coherencia en el sistema. Cosa que Sagún lo intentó con su discurso franciscano. Pero pues lo tenía de referencia a los griegos y venía a evangelizar. Entonces, los objetivos de tu labor. No podía pasar de lo que hizo. Ya hizo demasiado. Y por eso lo castigaron a Sagún, tú sabes. Casi desaparece su obra. Pero ya no podía pasarse más porque hubiera sido acusado de herejía, ¿no? Y también porque no tenía el lenguaje científico en esa época. Estaba apenas empezando la antropología. Él la inició. Sí, de hecho, sí, totalmente él fue el iniciador. Y también Torquemada. Hablaron de Torquemada como alguien que ya sistematizó muchos elementos. Y justo menciona, él sí menciona a Ometeos, me parece. A él sí lo mete en su lado. No había una imagen ya más coherente, pero sigue siendo una imagen cristiana. Sí, totalmente. De hecho, no sirven esas imágenes. Te sirven para tener datos y demás. Pero a la hora de entender lo que hay detrás, no te sirven. Tiene que salirte de clichés, de definiciones cristianas si quieres entender una religión como la Panahuaca. Exactamente. Sí, y aparte, ¿quién va a querer militar en una religión en donde todavía se siga difundiendo a nivel académico? Pues que para los dioses del agua habría que echar niños a los cenotes y sacrificarles. Es un poco indignante, indignante que se le haga eso a una civilización. Y es un tanto insultante y es un tanto indigno que se sigan basando en ese tipo de narrativas. Y eso es justamente contra lo que nos enfrentamos y contra lo que estamos poniéndole postura, plantándonos. Entonces, más allá de cuestiones, más bien de otro tipo de reivindicaciones, eso es ante lo que nos enfrentamos. Y lo enfrentamos justamente con lo que están aquí exponiendo en la imagen, pues con literatura, con información. Claro, con información. Viendo a las raíces directamente y olvidando de lo que puede opinar cualquier vaca sagrada. Lo que dicen las fuentes en sus lenguas originales con su calendario original. Es decir, preparándonos realmente. Oye, entonces queda definido para la semana que viene el tema de eran politeístas, eran monoteístas. ¿Y qué hay? ¿Te parece? Exactamente. Sí, todos esos temas son muy importantes. Y también mencionar, pues sí, Frank Díaz es el investigador, pero no es el único investigador. Hay muchos más, pero justamente él es el investigador que se ha enfocado más en dotar de libros sagrados a las comunidades. Entonces, pues ni modo, o sea, quisiéramos que fuéramos una comunidad más amplia de investigadores, pero pues hay gente, no tenemos tiempo para todo. Y pues también está Vicente, que es investigador. Estamos muchos en el movimiento y pues estamos haciendo otras actividades que Frank no puede hacer, ¿no? Y Frank más bien se está enfocando en traducción y en labores intelectuales. Entonces, es un proyecto muy ambicioso también y requiere muchas manos y pues estamos en esa organización. Entonces, yo quiero hacer un anuncio para el sábado que viene. El sábado que viene vamos a, quiero entrevistar a Chignawi y a Mónica Cruz para ver por qué hicieron este programa de tonales que llega todos los días y que ya lleva bastante tiempo, es decir, es una tradición ya dentro de la iglesia de tonoteca, por qué lo hicieron, cuál es su subalcanza, cómo piensan desarrollarlo en el futuro y la importancia del calendario para entender la cosmovisión anahuaca. Eso es para el sábado y para el domingo. El domingo lo nuestro es monoteísmo, politeísmo o meteo. Perfecto, órale pues. Bueno, pues, gracias Chignawi y Vicente si están escuchando, gracias por sus aportaciones y ya nos veríamos el sábado. Sí, sí, muy bien. Ah, este, bueno, antes de que se me vaya la idea, este, como ya, este, estás en la planeación de cursos y eso, ya que lo mencionaron, este, estaría muy bueno si pudiéramos tener un curso de investigación, ya propiamente para, para poder, pues, que haya más investigadores. Entonces, bueno, en lo personal a mí me gustaría mucho porque una, como una metodología que usas para poder llegar a ciertos datos que no, no se han dado. Saber lo que es una fuente, saber lo que es metodología, saber las diferentes vías que hay para llegar a un dato, poder distinguir datos duros de interpretación. Sí, eso, está muy útil eso que dices. Chignawi, a ver si lo platicamos ya por otra vía para, para, si no un curso, por lo menos, alguna ponencia. En ese sentido pueden hablar Mauricio, que tiene una experiencia tremenda de cómo hacer una investigación bien hecha sobre fuentes, y Vicente, que se dedica a eso ya profesionalmente. Sí, hace falta. Sí, bastante. De hecho, varias personas me lo han dicho, que necesitan aprender a distinguir qué cosa es una fuente, porque siempre hablamos de eso, pero nos queda claro desde el punto de vista técnico. A ver si lo planificamos. Los cursos que menciona Chignawi empezarían en febrero. De aquí a allá nos da tiempo a, quizás, un cursillo introductor que explique este tipo de cosas. Gracias, Chignawi, estamos a la hora. Sí, y mencionar nada más, por último, llegamos a Chancá, faltó Tixcacal, Chumpón y Tulum. ¿Qué te parece si en la Dominical presentas brevemente? Ándale, como introducción. Parte de tu recorrido y lo que hay de curioso en esos lugares y demás. Vientos, sí, más bien lo mencionaba para que tuviera la referencia, ¿no? Sí, claro. Es decir, fuiste a cada uno de los santuarios principales que se conservan hoy. Sí, sí, sí. Muy bien. Dale, pues. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Sí. Bye, Manu. Gracias. Chao. Bye. Gracias.